Oye, Miguel, ¿qué tal tu experiencia, por cierto, con Amazon Prime finalmente? Y aquí en el Bernabéu, que sé que viniste. No es la primera vez, ya llevo algunas. Y bueno, está claro que el gran tema fue el gol anulado al final, al Bayern. Que hay que reconocer que fue gol, que no era fuera de Bayern. Hay que ser en el mundo, en la vida, la deportividad tiene que estar por encima de todo y el reconocimiento del rival. Ha sido un gol que le han quitado al Bayern. Bueno, le han quitado, que no se lo han concedido. Yo no veo mala fe en el cuerpo arbitral, pero al fin y al cabo es el responsable. Bueno, entonces, evidentemente, y claro, Balak, que estuvo desperto, pues cargó duramente contra el restamento arbitral diciendo que esto en una semifinal no puede, en un momento tan decisivo. Hombre, si el Madrid en ese momento va ganando 4-1, pues a lo mejor, pero con el 2-1, que hubiese sido el empate. Luego habría que jugar la prórroga. Yo creo que el Madrid tenía más gasolina, hubiese tenido más gasolina en la prórroga que el Bayern. Es mi opinión, al menos, pero está claro que ha sido un debate intenso y que todavía existe, evidentemente, porque el Bayern se quería meter en la final y estuvo cerquita. Curiosamente, gol por Alfonso Davies, un nombre de un jugador que suena mucho para el Real Madrid, para la próxima temporada. Exactamente, eso te iba a comentar. Hombre, la jugada del gol, la verdad es que si quieres la opinión del madridismo, yo personalmente te puedo decir que cuando el árbitro anula de la jugada es antes del gol. Aparte, las manos de Rudiger no validan la jugada, al parecer. Entonces, es la opinión que tenemos por aquí, Miguel. Yo personalmente creo que no, pero claro, aquí cada uno ya lo ve como quiere. Yo entiendo que en Alemania duele, pero además... No puede entrar en el bar en ese momento, pero claro, una vez pita la jugada del juego, claro, pero si no lo pita, hubiese sido... Pero bueno, estamos hablando en conjuntivo de qué hubiese pasado. Al final y al cabo, lo que ha ocurrido es que el Madrid está en la final. Yo creo que el Madrid ha sido, ayer, mejor equipo en líneas generales, aunque hay momentos del partido en el que el Madrid desaparece. Y lo hemos visto en todos los partidos, es al menos mi opinión. Hay momentos en el que el Madrid está un poco adormelado. Entonces, se vio contra el Leipzig, se vio contra el Chiqui, sobre todo aquí en Madrid. Entonces, hay falta un poquito de intensidad, pero bueno, oye, a veces olvidamos también que son humanos, son personas. Igual que le pasó a Mbappé, la presión sobre Mbappé es brutal. Entonces, contra el Poucault, entonces no debemos olvidar que al fin y al cabo son personas. Y ellos tienen también sus momentos en los que rinden, los que no rinden. Hay mañanas en las que te levantas contento y otras en las que te levantas disgustado. Y cuando la cabeza no está libre, en el fútbol pasa lo mismo. No funcionas. Pero finalmente yo creo que ha sido el pase a la final, para el Madrid ha sido merecido. Y el dormundismo también lo reconoce. El dormundismo quiere, o quería ya antes una final con el Madrid, no quería una final con el Bayern, que no lo quiero decir de forma despectiva, que parece un poco como la final de la Copa Alemana. Entonces, yo creo que aquella final, pienso yo, yo conozco madridistas que no les gustó enfrentarse al Atlético de Madrid dos veces, porque no tiene ese carácter, esa visualización internacional. Entonces, bueno, pero, y ahí se ha pasado lo mismo, pero yo creo que el dormund, el Real Madrid es una buena final, en la que veremos, bueno, es difícil hacer un pronóstico, ¿no? Pero yo creo que los dos tienen posibilidades de ganarlo. Mucha gente descarta al dormund, que está todo decidido, que el Madrid va a golear, que tal. Bueno, vamos a ver.